bueno a todos os habla vuestro amigo cambalache 3 para todos los que me conocéis poco puedo contar de mí para los que me estáis viendo por primera vez os diré que soy un amante de la cocina tradicional soy un defensor de la cocina nuestra ancestral española y en este nuestro canal vais a descubrir recetas muy sencillas muy bien explicadas y muy variopintas espero que las disfrutéis sé qué que vais a disfrutar mucho en este canal y el de dejar con una entrevista que me hicieron hace ya muchos meses en el programa de la luna se esconde con marisol en la sombra una entrevista bellísima la cual hemos reeditado porque era larga muy larga muy larga y la hemos hecho en cuatro partes para que os sea más cómoda de ver de verdad os pido que no no perdáis detalle de esta entrevista porque en ella vais a descubrir todas las facetas del personaje de cambalache 3 vais a saber el porqué de este canal el porqué de las recetas el porqué de tantas cosas que solamente las vais a descubrir en esta entrevista os voy a dejar con la primera parte de la entrevista de la luna se esconde con marisol en la sombra espero que la disfrutéis al final de esta primera parte aquí arriba os dejaré un enlace que os llevará a la segunda parte y luego la segunda os llevará a la tercera y de la tercera a la cuarta ya lo iré viendo os dejo con la primera parte de la entrevista la luna se esconde con marisol en la sombra nos vemos al final hola a todos hoy comenzamos un nuevo espacio de entrevistas aquí en youtube os doy la bienvenida a este programa la luna se esconde con la que os habla marisol en la sombra como os digo este espacio va a tratar de entrevistas con personajes de todo tipo con ellos vamos a hablar y a tratar de descubrir facetas personales nuevas que no conocemos tengo el privilegio de comenzar este programa este espacio de entrevistas con una persona a la que admiro y respeto por su profesionalidad pero sobre todo por su cercanía y sencillez como persona él ha accedido gentilmente a padrinar este espacio este programa la luna se esconde él es cambal h3 bueno yo quiero que sepas marisol que para mí es un placer el estar aquí en tu nuevo programa la luna se esconde el poder apadrinarte el programa para mí es un orgullo así que estoy encantado te doy la bienvenida y sobre todo las gracias por estar hoy aquí acompañándome en esta nueva etapa para mí bueno yo yo antes de empezar quería decir una cosa ustedes no conocen a marisol marisol en la sombra yo quisiera tener unas palabras para ella marisol es hasta los seis meses conmigo para llegar hoy aquí a hacer esta entrevista ha seguido todos mis pasos ha estado en casi todos los rodajes que hemos participado de más de 30 recetas que hemos hecho se ha estado preparando para llegar hoy aquí y quiero decir que marisol es una profesional descomunal y que estoy encantado de estar en tu programa como te he dicho antes estoy feliz y que soy todo tuyo puedes preguntarme lo que quieras que yo te contestaré lo que quieras también bueno quiero comenzar preguntándote cómo estás cómo te encuentras bueno cómo estoy cómo me encuentro cómo estoy como estoy estoy bien estoy feliz cómo voy a estar cómo voy a estar estoy muy contento muy feliz trabajando mucho para todos vosotros haciendo lo que mejor se hacer y dándolo todo estoy en una etapa bonita de la que me siento orgulloso y la que estoy contento estoy muy feliz muy feliz te has logrado deshacer de la sombra de coagulín o la gente todavía te identifica con él sí la gente mucha gente todavía recuerda la primera etapa de coagulín 1 no he logrado desprenderme de la sombra tampoco me preocupa es una cosa que está ahí es la raíz de como dije ya en varias ocasiones la continuidad de esta etapa que estamos viviendo con cambalache 3 por lo tanto no no me importa que esté la sombra que la gente todavía haya gente que todavía me recuerde por coagulín 1 no es una cosa que me que me importe demasiado cómo lo hace un vídeo tuyo un vídeo de cocina de dónde te viene o te nace la idea cuéntanos cuál es el proceso de un trabajo tuyo hasta que ve la luz y tu público lo disfruta si bueno la idea surge de distintas formas no en su mayoría de la mayoría de las veces es la gente la que me mandan las recetas nosotros la seleccionamos según el momento según lo que en ese momento nos apetece hacer simplemente luego lo que tenemos más a mano luego hay veces que me surge que digo llevo pensando días pues tengo que hacer esta receta tengo que tengo ganas de hacer esto tengo ganas de fin surge de distintas formas luego el llevarla al procedimiento de la elaboración es otro punto importante es como explicar esto cuando a mí me nace una idea de una receta hasta que no la elaboró hasta que no sale a la luz no pienso más que en esa receta lo demás lo anulo y estoy concentrado en eso para mí es como un hijo nuevo y lo cuido lo mismo hasta que como digo lo ve la gente y es ahí cuando ya me llega la satisfacción de haber plasmado esa idea o esa idea que aquí a mí me ha dado la gente no a través de sus peticiones dices que todo está inventado en cuanto a cocina se refiere pero tú lo redescubres y le das matices a esas recetas pero yo te voy a explicar porque es una buena pregunta porque hay mucha gente que se cree que hay cuatro platos y ya está tenemos las lentejas tenemos el cocido tenemos las patatas guisadas tenemos la paella tenemos un asado y ya no sabemos qué hacer más y no saben que dentro de esas cuatro o cinco cosas se le puede dar matices a esos guisos a esos asados por ejemplo te voy a poner un ejemplo yo las alas de pollo las alas de pollo puedes hacer las asadas con especias las puedes hacer en mi caso con una salsa cambalache el cordero el cordero lo puedes hacer asado lo puedes hacer a la cebolla como lo tengo yo en las recetas sale puedes esa misma materia la puedes maquillar de distintas maneras incluso cambiarle el aspecto original pero sin dejando la base principal de ese alimento no eso es a lo que yo me refiero cuando no tienen por qué acabarse las ideas puedes hacer mil platos y nunca ninguno será repetido bueno hemos llegado al final de la primera parte de esta entrevista de la luna esconde con marisol en la sombra que os ha parecido os ha gustado bueno pues no perdáis detalle de la siguiente parte vale pinchar aquí aquí veis aquí el enlace mirar aquí en este enlace pincháis y os lleva directamente a la segunda parte no tenéis que hacer otra cosa aquí venga dale que os espero venga dale que os espero Gracias.